Tenía tanto tiempo que yo quería que me llegara este paquete. Yo quería ser de las primeras que le comprara a Fanny. Yo creo que ya muchas han de saber qué es lo que voy a sacar de aquí. Y, no puede ser. Yo le compré una y ella me mandó, me mandó tres. ¡Wow! ¿Saben qué? Aquí todavía hace frío. Déjenme ver la notita. Miren, me mandó stickers. No, estas sudaderas están bien bonitas. Me mandó stickers y me mandó una notita. Hola, Carlita. Muchas gracias por todo tu apoyo. Les mando un fuerte abrazo y espero poder conocerlos pronto. ¿Y qué creen? Creo que ya hizo una boutique. Así que vayan y compren. De verdad es que se siente bien bonito cuando te apoyan en tu negocio. Ella fue de las primeras que me apoyó en el negocio de mis loncheras y de los vasitos y todo eso. Y yo estoy muy agradecida con ella. Así que me van a ver seguido estas sudaderas. Porque ya me estoy yendo a caminar en las mañanas y aquí todavía hace mucho frío. Yo le pedí la azul, pero este color rosita está bien bonito. Déjenme poner los stickers aquí porque se los voy a dar a mis niñas para que los peguen ahí en sus mochilas. Este color rosita está bien bonito. Miren, me lo pongo. Déjenme lo pongo. El material, el material es de muy buena calidad. Está calientito. Miren, tiene acolchonadito así, bien rico. Ay no, Fanny. Estas van a estar súper bien para mañana que me voy a ir a caminar. Hasta correr me voy a ir. Hasta sudar voy a hacer. Ahora falta que vendas unas fajas de esas para ponerse aquí abajo uno y sude más y se ponga su sudadera. Miren qué bonita. Mira lo que dice. Te mereces cosas buenas. Está bien bonita y esta florecita está bien. No es una florecita, miren. Son personas unidas. Y luego aquí tiene su nombre. Muchos dicen que por qué es su nombre. Por qué, pues ella se está queriendo dar a conocer con las cosas bonitas que va a sacar. Y yo creo que le va a ir muy bien en su negocio. Y le deseo lo mejor de todo corazón, de verdad. Y empezó bien. Empezó con el pie derecho. Están bien bonitas. Ahora, esta fue la que yo pedí. Yo pedí la azul. Te pasaste. Me mandaste tres. Y este color también me gusta porque pues este, pues este también combina con todo. Déjenme la pruebo. Miren qué bonitas. La talla mediana está perfecta para mí. A mí me encantó. Me encantó. Miren cómo me voy a ir corriendo. Con su sudadera de Fanny. Me encantó Fanny. Está muy bonito el logo. Lo que le puso. Está muy bonito. Así que a ustedes nada les cuesta ir. La voy a dejar etiquetada. Vayan. Yo creo que ahí tiene el link donde pueden conseguirlas. Creo que tiene otro color también. Si no me equivoco. Pero estos tres que ella me mandó están bien bonitos. Ahora voy a ir con la azul porque esa fue la que yo le encargué. Ya le encargué. Ella es una muchacha muy jovencita. Él está echando ganas. Todo el mundo quiere salir adelante sacando, pues ya saben, algún producto, algún maquillaje, alguna ropa. Y miren, no les cuesta nada ir a apoyarla. Cúmprenle una. Entre todos. Miren, ese es bien bonito cuando uno empieza a empacar órdenes y órdenes y órdenes. Y tú vas al correo y llenas un carrito. Se siente tan bonito. Así que apoyámosla con su negocio. Y bueno, déjenme mi lo de esta. Ya no sé cuál es mi favorita. Si la rosita, la beige o esta azul están bien bonitas. Me encantaron. Más me falta ponerme mis tenis. Ya me dieron ganas de irme a correr. Mañana voy a estrenar. Muchas gracias, Fanny. De verdad, muchas gracias. Te pasaste, me mandaste tres. Yo nada más te compré una. Muchas, muchas gracias. Y bueno, nada nos cuesta ir a apoyarla. Este, ella es una muchacha jovencita que está queriendo salir adelante. Este, como todo mundo, venimos a este país con muchos sueños. Así que no les cuesta nada ir a ver su perfil. Creo que ella va a sacar más cosas. Así que pues apoyémosla. Comprando una. Más cada quien, ándale. Y luego le dicen, ah, viene de parte de Carlita. Y ya. Yo, de verdad que se siente bien bonito cuando vas a correr. O cuando estás haciendo tus órdenes. Estás de empaque y empaque. O cuando vas al correo y llenas tu carrito. Se siente bien bonito. Así que te deseo toda la suerte del mundo. Te deseo lo mejor. Que vendas mucho, 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 mucho. Y que cumplas tus sueños. Porque este yo sé que es un sueño. Y te ha de haber costado hacer todo esto. Así que te deseo lo mejor. Y muchas, muchas gracias. Las tres me encantaron. Y espero apoyarte en las cosas que vienen. Porque sé que vienen cosas mejores para ti también. Y ahí voy a estar para apoyarte. 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 ¡Gracias!